Soy el rey de la demencia, el genio de la anomalía Voy a pasar a la historia por esas cosas que llamo mis tonterías Me gusta embogacharme y salir a la autopista Recoger de los arcenes animales sin vida y chicos deportistas Y hablan desde las paredes, cientos de fotografías Hay dos muertos en la bañera y yo adecudo dentro de ella Entre nosotros no follamos, hacemos el amor Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías Voy a hacer un agujero hasta llegar a tu cerebro Tus ojos lloran en silencio, sé que quieren gritar y no puedes hacerlo Yo era tonto de la clase, de que todos se reían, de ellos no se acuerda nadie Pero oye, fíjame a nadie, va a olvidarle Y hablan desde las paredes, cientos de fotografías Me piden novecientos años Imagínate cómo me lo he pasado Entre nosotros no follamos, hacemos el amor Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías Solo son mis tonterías